Sintonía que nos indica Ramón Medina, buenas tardes otra vez, que llega el turno de música propia en Hoy por Hoy Córdoba y de conocer a otro grupo de los que ha sido seleccionados en esta sexta edición ya de música propia. Es la que podríamos decir ya segunda fase, pero me encanta cuando los músicos están en el estudio y mueven la cabecita al ritmo de la sintonía de Richard Ray Farrell, me encanta, pero porque ellos son muy bluseros, rockeros, en fin, esta es otra onda, ¿eh? Esta es otra onda, ¿no? Bueno, sí. Venga, ¿quién nos ha acompañado esta semana? Pues el protagonista, son cuatro, pero hay alguien que dirige, que se llama Rafa Díaz y viene acompañado de Los Arrechos. Hola, ¿qué tal mi gente? Somos Rafa Díaz y Los Arrechos, aquí tenemos a Juan Lul baterista, mi compatriota Fernando Albajo, yo un servidor Nacho Papot de la guitarra y el gran Rafa Díaz, teclados y voces. Nos presentamos este año al concurso de música propia con un temita titulado Summer in Love, un tema muy veraniego, muy bailable, para que lo disfruten con todo el cariño y bueno, guasimilla y mazucamba para ustedes. Muchas gracias. ¿Y qué nos puedes contar de Rafa Díaz y de Sus Arrechos? Yo le voy a preguntar primero al director de orquesta, a Rafa Díaz, que es músico, pianista, cantante y compositor, lo que no sé es por qué orden. ¿O en qué orden? Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, creo que todo está un poco nivelado, pero en cuestión de director, yo creo que aquí todos hemos aportado a la banda, todos somos creadores de este proyecto. Es cierto que los temas en principio ya los tenía yo en un momento dado empezado, pero sí con la iluminación que tuve aquí con el amigo Nacho Papote, Fernando, ya que Juan Luz se ha incorporado hace muy poco a la banda, le dimos forma a lo que es este proyecto. Un proyecto un tanto latino, con ritmos latinos, ritmos rock y tal vez rozando el pop también, ¿no? Y un poco abarcando estos ritmos y demás. Saludamos a la banda, Ramón. Saludamos a los arrechos. Venga, pues Nacho Papote a la guitarra. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando del Pozo Bajista, bienvenido. Aquí vivo estoy. Bienvenido, sí, gracias. Y Juan Luz en la percusión. Hola, muy buenas. ¿Qué tal amigos? ¿Todo bien? Yeah. Bueno, ¿cómo es acompañar a Rafa Díaz en este proyecto? Para mí es un lujo, un privilegio. Bueno, sí, Rafa, la verdad es que lo conocí un poco por casualidad, por cuestiones de las redes sociales y este tipo de cosas. Y bueno, y hablando conmigo me mandó unas demos de unos temas que tenía y fue cuando descubrí el enorme talento que tiene este hombre, talento cordobés puro. Bueno, y en el caso de Fernando del Pozo, ¿cómo se suma al proyecto? Mira, me conocí a Escudero cuando llegué aquí a Córdoba. Estuve en el proyecto de Ago. Le hice los bajos del disco que hicieron más allá. Y me fui de vacaciones a Venezuela. Tuve la oportunidad y ella me escribió, Manuel, hay un muchacho que está buscando un bajista. Y nos escribimos por WhatsApp. Yo estaba en Venezuela y llegué aquí justo a matar un tigre, como decimos nosotros, a tocar en una presentación de cover en un local de aquí de la zona. Y al final ha sido un placer desde el principio, sobre todo por la calidad que me sorprende y el talento de derroche. ¿Y tú, Juanlu? Bueno, pues yo sí, el último en discordia, en entrar en el proyecto, digamos, que me he unido hace poquito. Yo ya los conocí a ellos de antes, de otros proyectos y de amistad y eso. Y hace poquito me he unido, como digo, y encantado de participar con Rafa y con mi arrecho. Pues aquí tenemos, a ver, lo de los arrechos, la palabra. Bueno, ¿con qué tema se presentan, Ramón Medina? A ver, vamos a escucharle, ¿no? Pues vamos a escucharle y que diga el autor de la canción su título, porque tengo entendido que es un tema que va muy bien en verano, pero ¿por qué no va a ir bien en otoño? Que vamos a escuchar, Rafa. Puede ir perfectamente. El tema se llama Summer in Love. Bueno, en principio yo siempre identifico el verano con mucha alegría, con menos cosas que hacer al día que no sea en el trabajo. Y bueno, yo lo veo con buen colado, un tema alegre y no tiene más pretensión nada más que esa, ¿no? Que sea un tema alegre, llegue a la gente y nada más. Pues nada, aquí se han venido con su guitarra, la del bajo, la percusión, Rafa Díaz y los arrechos, que nos tocan en música propia, Summer in Love. De abajo a arriba, de arriba a abajo, siento el calor de tu beso amargo, fruta prohibida, que tú me diste a probar. Apenas duermo, sueño despierto, cuento los meses, estoy sediento, no dejes paso al otoño, no te vayas nunca más. Summer in Love, Summer in Dreams, yo te amaré hasta que llegue el fin. Y soñaré sin despertar, la primavera pronto llegará. Música rígida y buena para esperarte, soy el bohemio que te busca entre los mares. Con tu cabello de oro, con tu cabello de oro quemas el aire, y en tus cuarenta grados voy a refrescarme. Summer in Love, Summer in Dreams, yo te amaré hasta que llegue el fin. Y soñaré sin despertar, la primavera pronto llegará. Summer in Love, Summer in Dreams, yo te amaré hasta que llegue el fin. Y soñaré sin despertar, la primavera pronto llegará. Tú me iluminaste, me hiciste el amor, tu primera luz de brilla, tu primera luz de sol. Cuando toda luz apague yo te espero mi amor, yo te enseño mi sonrisa pero con tu calor. Pasar tiempo en mi mente es Summer in Love, yo te enseñaré otro año recordando tu calor. Acaricia con tu rayo mi piel, por favor, siempre te estaré cantando. ¡Ohhh! Summer in Love, Summer in Dreams, yo te amaré hasta que llegue el fin. Y soñaré sin despertar, la primavera pronto llegará. Gracias.